Es oportuno informar que en el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de formalización lo que para nosotros, en coordinación con la Fiscalía de primer turno, a cargo de la autora Irena Pensa, damos por esclarecidos dos hechos de homicidios ocurridos en jurisdicciones de la Ciudad de las Piedras. El primero de ellos ocurrido el 4 de abril, donde se diera muerte a Diego Federico Reina Echeverri, de 31 años de edad, a través de una ventana, el mismo recibe dos impactos de bala que fueron filmados oportunamente y posteriormente con la aparición de un cuerpo semicalcinado en jurisdicción de la seccional 19 Progreso, donde la víctima sería Diego Matías Ramos Saboredo, de 30 años de edad. En ambos casos, iniciada la investigación en coordinación con la Fiscalía, se realizó una investigación que a lo largo del trayecto de ambas investigaciones se fueron concatenando y se probó la vinculación de ambos casos. Hubo un gran trabajo del Departamento de Policía Científica y un gran trabajo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones, donde supervisados y dirigidos por la Fiscalía, por la autora Pensa, se llegó ayer a la formalización de una persona por el delito de homicidio, otra persona, una femenina, por el delito de encubrimiento y otra femenina con medidas previsionales. En ambos casos se probó que el primer caso sería un caso de sicariato donde una persona habría pago una suma de dinero y entregaba unos vehículos para llevar a cabo tal acción. Estamos en una etapa de recolección de pruebas, pero sí con los elementos aportados ayer a la Fiscalía se logró ambos formalizaciones. En el primer caso se debió a causas de una relación de pareja conflictiva, de lo que surge de algunas declaraciones que hemos recogido y testimonios y elementos que prueban que eso fue el desencadenante del primer caso, que también podría tener vinculaciones esta persona con el tema de negociación de estupefacientes. Y a su vez, el segundo caso también se da a raíz de una deuda por el pago de un vehículo, que también llevó a que la persona que está formalizada diera muerte al caso de la víctima del segundo homicidio. De lo que se desprende de las declaraciones, la víctima del segundo hecho, del segundo homicidio, habría sido el autor del primer homicidio. Estamos hablando que el fallecido sí tenía antecedentes. Los dos, ambos fallecidos tenían antecedentes penales por distintos delitos y relacionados algunos por la venta y la comercialización de estupefacientes. Los imputados no tienen antecedentes. Es una joven de 31 años y un joven de 24.